Hubo un personaje no protagonista que se ganó el cariño de los televidentes en Pasión de Gavilanes, fue el de Leandro Santos, interpretado por el actor Sebastián Boscan. Para el artista, de larga trayectoria, fue el papel que lo hizo popular más que otros, pero a la vez trajo consigo cierto encasillamiento que el actor mencionaba en entrevistas, en donde le preguntaban por los papeles de su vida. Sin embargo, logró la admiración del público en papeles posteriores como el de Gabriel Ávila, un papel protagónico cargado de contenido dramático, que relata el drama de un secuestrado, en El Estilista, papel por el que fue nominado al Premio India Catalina en la categoría de Mejor Actor de Telenovela en el 2015. Boscan, cuya muerte se dio a conocer este lunes, tenía 41 años. Una de sus apariciones más recientes las hizo en La Nieta Elegida, actualmente al aire. En La Ley del Corazón hizo el papel de Alejandro Santana, protagonista de uno de los casos del bufete de abogados, personaje que en la trama estaba a punto de lograr el crimen perfecto. Otras producciones de las que hizo parte son Los Tres Caines, El Estilista, Sin senos no hay paraíso y lo quito por ti. El actor, nacido el 4 de marzo de 1980 como Leonardo Zapata, su nombre artístico era Sebastián Boscan, también actuó en la serie El General Naranjo, en la que hizo el papel del coronel Bastidas y en Escobar el patrón del mal, hizo el papel de una de las víctimas del avión de Avianca. Su primer papel en televisión lo hizo en la comedia Vuelo Secreto, del que salió pronto. Pero, antes de llegar a la televisión, Boscan había estudiado arte dramático en el Roxbury Community College, en Boston, Estados Unidos, y luego estuvo cuatro años en el Actors Workshop, además de diversos talleres en Colombia y numerosos montajes. Cuando Leandro Santos llegó a cambiarle la vida en Pasión de Gavilanes, Boscan trabajaba a la par en el auténtico Rodrigo Leal. Pero el personaje de Leandro creció tanto que tocó reducir su participación en la otra producción. En su perfil de Instagram, el actor se definía como papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena cocina. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Carlos Ochoa, quien también anunció que sus exequias serán hoy, a las 5 de la tarde, en la capilla del cementerio Jardines Montesacro, en Itagüí.